Chicos y chicas de YouTube, yo soy Brina Aguilar y hoy en nuestro nuevo video Bueno, o no me están viendo la cara pues porque estoy toda espinada Pero bueno, yo voy a hacer una maletita, que es esta chiquita Para irme de viaje, así que vamos a traer las cosas En esto ya van a ser las cosas, en 3, 2, 1, ya Estas son cosas que voy a llevar, pero bueno, todavía falta mucho más Así que las voy a colocar por acá, mirad, espérense Cuando las cuentas de 3 ya están colocadas, 1, 2, 3 A ver, espérense Listo, no me miren, estoy todo Mira, esta maletita, que no me miren, está súper grande Para que vean, está súper grande todo Vamos a meter cositas En primero, ropa interior, que no pueden ver En segundo, medias Muchas medias porque voy a estar un más sentado Puesto Peluche Esto Más media Esto 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 Y listo Ahora miren cómo quedó Bueno, no sé cuando Todo, pero miren Bueno chicos, así quedó Como ya no está Es un blog chiquito, así Que se está acabando mucho tiempo Y bueno, así quedó Y listo Aquí no está mucho, está listo Y bueno chicos Hasta acá el video Adiós No se olviden de suscribirse Darle like al video Adiós